A ver en el video de hoy les quiero enseñar a como personalizar armas simplemente tienen que venir a esta cabaña Si no saben como venir aquí arriba les estará apareciendo una notificación del video del día de ayer que es como llegar hasta acá Ok vamos a hablar con este señor y pues este es el mentor o el sensei de Kenjuksu así que es el que nos enseña a atacar mejor Y lo vamos a poner en 2 porque yo quiero tener 2 está más chido tener 2 Ok lo vamos a empezar a personalizar antes que nada a ver como funciona esto A ver aquí puse 1 o 2 A ver que estoy cambiando Ah mira estoy cambiando como la base no como que la agarre Este me gusta es como una llama está bastante bien A ver textura todavía no le vamos a poner porque todavía no sé como se pone es lo que tengo que hacer una para el canal Y ah por cierto todo esto caos hoy mismo sale y como saben a las 5 va a salir Y pues sabrán como se hará para unirse a esta organización Ok ahora si la tengo en dual no Si si miren esta Ah mira está bastante bien puedo personalizar las dos por si quiero tener dos diferentes Pero en este caso la verdad quiero tener las mismas Así que son 5, 2, 4 lo que yo puse Ah no este es delay Oye está un poco complicado pero bueno vamos a guardarlo Ah no tengo suficientes spins Ok no tengo suficientes spins así que voy a tener que ir a poner los códigos Pero pues vuelvo y cuando vuelvo ahora si personalizamos bien Así que ahora si vamos por esos spins Que como saben salieron códigos Igual salió un video ayer Y aparte hoy salió otro código Pero pues hoy no lo subiré Porque hoy ya voy a subir dos videos que sería este y el de caos Así que mañana pues video de códigos Por si necesitan ya se la saben Ok las armas están bastante bien Como pueden ver las podemos bloquear Y tienen un movimiento especial con Q Que es este que pues no carga porque tienes que estar en un tronco O con un personaje o una persona Y está bastante bien Es el típico movimiento anime que te teletransportas Das varios cortes y apareces adelante de él Está bastante bien Y hasta eso lo miro como las respiraciones de Demon Slayer Bastante bien O sea no son tan iguales Porque no tienen como tal un efecto Un ataque este mágico de agua Una cosa así Pero pues está el ataque que es ese O sea de teletransportarse y está bastante bien Y me gusta que lo puedes personalizar con dos espadas diferentes El único problema es que necesitas tener 16 mil rail coins y 20 spins Que la verdad no se me hace caro Porque normalmente es lo que sale cuando hay un código Así que bastante bien Bueno spins salen más Y pues rail coins ahí más o menos salen de esa cantidad Pero la cosa es que está bastante fácil de conseguir Y pues no sé Tener tus propias armas creo que está bastante bien Y pues hasta eso creo que yo ya voy a dejar de usar armas Que encontré no Y pues bueno es todo Y me paso a retirar Y pues este video va a ser corto Me paso a retirar Porque todavía tengo que organizar unas cosas Para el video que se va a sacar en un rato Creo que se va a sacar en un rato Y comp elementos que se va a sacar en un reproducto Y que se va a sacar en un rato Y ¡Gracias!